Las piñatas con su hermoso colorido y diversas formas sirven para celebrar ciertas festividades en el año. Su origen se le atribuía a los chinos quienes las elaboraban en forma de animales cubiertos con papeles de colores. Durante la conquista española, las piñatas llegaron a nuestro territorio. Los frailes las utilizaban para atraer la atención de los indígenas y llevar a cabo la evangelización. En la calle de Ejército Republicano número 65-1 de la ciudad de Querétaro, se encuentra ubicado uno de los establecimientos que por tradición ofrece al público la venta de piñatas en distintas temporadas. Este negocio fue fundado en el año de 1993. Durante un tiempo, el establecimiento se llamó La Catarinita, cuya propietaria fue la señora Erika Mendoza. A partir de diciembre del 2003, se traspasó a la señora Patricia Rangel Preciado, quien anteriormente le vendía las piñatas por mayoreo a la señora Erika. ¿Cómo adquirió usted este negocio? Bueno, inicialmente yo traía aquí la piñata a venderla. Desde hace unos 5 o 6 años más o menos estamos aquí. La señora Rangel comenzó a trabajar en este ramo en el estado de Hidalgo, dedicándose 9 años a la fabricación y venta de piñatas. Actualmente el calificativo que recibe el local es piñatas Scooby. Las piñatas de ollas de barro están elaboradas con papel periódico y en grudo, que son la base para dar paso al arte del diseño. Los ponos se forran con papel metálico y alrededor se utiliza papel de china. ¿En cuánto tiempo está terminada una piñata de olla de barro aproximadamente? De olla de barro, pues más o menos la hacemos en 20-25 minutos. En las piñatas de papel maché, se requiere un molde de acuerdo al personaje que se pretenda realizar. Algunos moldes se hacen con globos, periódico o yeso. Después se requiere empapelarla, pintarla y decorarla. Alrededor de 3 días se fabrica un personaje. ¿Cuáles son las figuras que con frecuencia solicitan los clientes? Bueno, pues cuando hay alguna película de estreno, se inclinan mucho hacia ese personaje. Los principales clientes son de esta ciudad y de algunos municipios como San Juan del Río, Ezequiel, Montes, Jalpan de Serra. El costo varía de acuerdo a la forma y el tamaño. La señora Rangel, además de vender una amplia variedad de piñatas, ofrece artículos de fiesta. Las piñatas, complemento indispensable en las posadas o novena de Navidad. Es motivo de júbilo y alegría entre nosotros. Reportaje especial de Liliana Huasco.